Hola a todos, respondiendo dudas que me hacen llegar. Hola Ricardo, buenas noches, espero te encuentres bien. Oye, tengo una duda con las VrayLights de SketchUp. En la página de Chaos dice que las luces están relacionadas con las unidades de modelo y entonces me muestra esta imagen donde no coinciden. Su longitud es de un metro y las unidades que aparecen en el VrayAsset Editor no corresponden. Les voy a explicar por qué sucede esto. Nuestras unidades dentro del VrayAsset Editor están basadas en pulgadas en un sistema decimal. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto? Voy a abrir SketchUp y les muestro rápidamente cómo funcionaría. Si yo abro un nuevo template que va a estar basado en metros, obviamente yo esperaría que cuando yo creo una luz de Vray, es decir, voy a crear una luz rectangular, aparece por defecto 2x2. Yo pensaría 2mx2m o tal vez 2cmx2cm. Entonces, si yo la traigo a escena y obviamente aquí la trato de medir, pues no va a corresponder a 2x2, van a corresponder a lo que es 2x2cm entendiendo metros. Entonces, si yo me voy a mi herramienta de medición, doy clic aquí y doy clic acá, ahí aparece .05 metros, que es lo que corresponde a 2 pulgadas. ¿Por qué sucede esto? Es porque nosotros trabajamos en el sistema nativo del formato arquitectónico dentro de SketchUp, que es pulgadas. ¿Cómo cambio esto? Por ejemplo, si yo me voy a mis Model Info, aquí estoy en unidades y el formato está en decimal. Si yo lo cambio al formato arquitectónico, que es el nativo de SketchUp, pues básicamente estoy cambiando a pulgadas. Entonces, si yo hago nuevamente una medición de aquí a acá, pues se dan cuenta que son 2 pulgadas. Entonces, esto es la razón de por qué nosotros vemos una medida diferente. Es porque nosotros estamos utilizando el sistema de pulgadas. Ahora, estamos en un sistema decimal no fraccional. ¿Qué significa esto? Que si yo coloco, por ejemplo, un valor de 2.5, no voy a medir 2.5, voy a medir 2 pulgadas y media. Entonces, si yo hago aquí, ahí ustedes podrán mirar. Si yo coloco, por ejemplo, 1.75 por 1.75, pues básicamente lo que yo tendré es una pulgada 3 cuartos, ¿no? Ahí lo pueden ver. Entonces, esto es súper, súper importante mencionárselos. Sin embargo, no hay ningún problema. Es decir, ustedes pueden trabajar en el sistema de unidades, pues metros, centímetros, como ustedes deseen. Y lo único que va a hacer V-Ray es que va a transformar las unidades que tienen en su modelo a pulgadas. No hay ningún problema en ese sentido. Generalmente, lo que nosotros hacemos es referenciarnos dentro de nuestro espacio 3D para dimensionar. Entonces, de esta manera, creo que se vuelve mucho más práctico poder trabajar. Pero esta es la razón de que no coincidan estos valores cuando nosotros trabajamos en metros o en centímetros. Ok, espero que este video resuelva un poco las dudas y nos vemos en un siguiente video con más aclaraciones o cuestiones que me pregunten. Hasta pronto. Bye.